Sabemos que es imposible lograr cambiar la economía si no hay honestidad. Luchar contra la corrupción no es un acto de voluntad solamente, es un acto de conciencia. Un mandato concreto para que desde la vicepresidencia luche y radique la corrupción. Y luchar contra la corrupción quiere decir ponerle fin a la impunidad. Y va a afectar primero a nuestro gobierno, a nuestro partido, caiga quien caiga. Que la gente que tiene que estar en la cárcel, esté en la cárcel y no en la calle. ¡Dorivia sí puede! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!